Y en Entre Ríos ya vamos a hablar con Steila Carniel, con Mirta Waller, que nos van a contar sobre lo que ellas están organizando y que tiene que ver con una movida justamente de Paraná Solidario por los Huichis. Ellas, estas mujeres que estamos viendo en Entre Ríos ya, están organizando, como bien lo decíamos, una recolección de alimentos, alimentos de dinero para comprar justamente, y nos contaban fuera de micrófono que tienen que pagar el combustible, por ejemplo, para trasladar todo lo que van juntando y lo que la gente solidariamente aporta para llevar a la provincia de Salta, a los Huichis. Así que vamos a hablar con ellas y nos van a contar justamente sobre esta movida, qué día van a llevar los alimentos, dónde la gente puede donar. Así que vamos a saludar a Estela. Estela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carniel Estela, soy la coordinadora del Grupo Paraná Solidario por los Huichis. Nosotros estamos solicitando alimentos no perecederos, agua, medicamentos básicos como alcohol, agua mineral, agua mineral, no, agua oxigenada, todo lo que sea útil para la gente que necesita, que está en Salta. Vamos a ir a embarcación, sale un camión desde acá de Paraná el primero de abril y estamos colectando dinero también para el combustible porque no tenemos el dinero para el combustible. Hay un camionero de apellido Sosa que solidariamente aporta el transporte, pero faltaría el dinero, ¿no? Para el combustible. Sí, para el combustible. Para el combustible. Él nos dona su tiempo, pero no nos dona el combustible. Perfecto. Conseguimos fondos para llevar a los chicos todo el alimento, todo lo que podamos conseguir del pueblo de acá de Paraná. Claro. La idea es ir nosotros y entregarlos personalmente. Tenemos información de que las donaciones por ahí no llegan a destino, entonces se decidió que fuéramos el grupo en sí a entregarlos en manos propias. Lo que más necesitamos son los alimentos y el dinero para poder viajar. Claro. Estaremos organizando un bingo el 15 en el Club Peñarol y el día 14 vamos a estar enfrente de la catedral colectando alimentos y agua embotellada. Por ahí si hay alguien que pueda acercarnos filtros de agua, juguetes, algún juguete para los niños que también por ahí es bueno que tengan algo para jugar, útiles escolares que también hace falta, ropa y calzado de invierno, pero muy poco, básico, lo cotidiano, lo diario, nada de vestir, nada de extravagante como por ahí tacos altos, esas cosas. Nosotros necesitamos el calzado básico deportivo y de abrigo. Necesitamos también por ahí pañales descartables, toallitas femeninas, elementos de higiene básicos, porque vamos a un lugar que se declaró en emergencia sanitaria. Eso es lo que vos nos estaban contando estas mujeres solidarias que no sabíamos, ¿no? Que la provincia de Salta, este lugar a donde van a ir, prácticamente ya tiene el primer puesto, ¿no? De emergencia sanitaria. Están superando lo que es la provincia de Chaco, el impenetrable. Sí, lamentablemente sí, llevamos la nena número 9, lo que las estadísticas están difundiendo es que es la nena número 9, que falleció hace poquito. Entonces nosotros queremos llegar lo antes posible. ¿Para cuándo tienen previsto el viaje? Para el primero de abril, sale un camión cerealero que va a transportar todo lo que la gente de acá de Paraná nos esté donando. ¿Tienen algún teléfono para que aquel que nos esté viendo de otro lugar, alguna cuenta, el que quiera aportar dinero, que diga, bueno, alguna transferencia o algún contacto como para que se pongan en contacto con ustedes? Sí, mi número de celular es 0343-532-1219, tengo WhatsApp, atiendo todo el tiempo, así que pueden comunicarse conmigo o con Mirta. Yo me llamo Mirta, mi teléfono es 343-154-625-896. Mirta y Estela, ¿hace cuánto que vienen realizando estas tareas ustedes? Yo, hace poquito. Hace poco. Me integré al grupo, sí, y Estela un poquito más tiempo, pero no hace tanto. Nosotros este viaje lo queremos hacer urgente. Es urgente. Ustedes cuando han ido a Salta se han encontrado con cuadros realmente alarmantes para decirlo. Nosotros personalmente no fuimos, nunca fuimos. La primera vez que vamos. La primera vez que van. Claro, queremos llevar las donaciones nosotros. Claro. Queremos entregársela a cada familia, queremos entregarle nosotros, porque supuestamente llevan, dejan las donaciones y desaparecen las donaciones. Por eso nosotros nos comprometemos que todo lo que done cada persona, el granito de adrena que done, va a llegar a esa familia. Que eso, queden tranquilos a la gente. Por eso hacemos ahora este bingo, para poder llegar. ¿Y el bingo, reiteramos, va a ser el día? El bingo va a ser el domingo 15, 15, a las 14 horas, Peñarol. ¿Que queda en qué dirección? Para que la gente se ubique. O enfrente al coto de la ciudad de Paraná. Como para que más o menos se están ubicando. Ahí está, entonces. Bueno, y reiteramos, hace falta, bueno, lo que nos decía, en este caso, Estela, Mirta, lo que es abrigo, lo que es artículos de limpieza, cobijas. Porque, bueno, recordamos que ahora cuando llegue el invierno, Salta, es una provincia fría. Trazada, queremos campera, lo que tenga todo de abrigo, medias. Medias es re importante para ellos, porque ellos no tienen sábanas. ¿Y estos artículos la gente los puede llevar a dónde y qué día? Justamente al Club Peñarol. Los días domingo, nosotros vamos a estar todos los domingos a partir de las 14 horas en adelante. Si bien el día domingo 15 se hace el bingo, también vamos a estar recibiendo las donaciones. Por ahí también se necesitan toallas, toallones, sábanas, colchones de una plaza. No de dos plazas, porque ya sería medio imposible llevarlo. Pero por ahí también elementos básicos para comer, como algún vaso, algún plato plástico. No de vidrio, porque el vidrio al transportado se rompe mucho, entonces preferimos que sea plástico. Y todo lo que sirva para los chicos, todo lo que uno vea en casa, una mochila que ya tu hijo no use, alguna cartuchera, algún cuadernito que vos veas que tiene alguna hoja, algún librito de cuento. Pero allá hay escuelas, los vamos a dejar a las escuelas de ellos. El tema libro, el tema útiles escolares, sí, lo podemos dejar en la ONG, que nos está ayudando a nosotros desde Buenos Aires. Ellos tienen allá una sede que nos reciben, nos dan alojamiento y nos guían en la ruta. Entonces, a través de ellos también vamos a dejar allá el tema útiles, libros y esas cosas. Y los medicamentos que son básicos, por ejemplo, el yodo, el agua oxigenada, el alcohol, la gasa, la cinta para pegar, el ibuprofeno que es común por ahí, la bucapina, el sercal. Claro, antibiótico, todas esas cosas. Antibiótico, todo lo que sea útil, que se pueda llevar, nosotros los juntamos, si hay que lavar ropa se lava, pero tratamos de que, por favor, nos lleven más clasificado y limpio, porque nos queda poquito tiempo. Exacto. Yo he hecho por ahí el caminito de hormiga, de ir, buscar y por ahí clasificar y lavar, pero ya no me queda tiempo. Entonces, pido colaboración que, por favor, me den las cosas clasificadas y que sean útiles, porque si no, es como que el trabajo es en vano. Entonces, pido que la donación que lleven a voluntad, que esté en condiciones, para que un chico la pueda utilizar, principalmente cosas de chicos. Exacto. Más allá de que las personas grandes también lo necesitan, pero lo que más necesita el adulto en sí es el agua y el alimento. Y los chicos necesitan leche, dentro de lo posible de ser leche larga vida, porque al no haber agua, que es un recurso importante para la leche en polvo, por ahí se complica el tema de la leche en polvo. Entonces, solicitamos por ahí la leche larga vida, por ahí el agua que más, es lo más básico que necesitamos para la vida, para subsistir, que ellos no la tienen, es lo que más estamos pidiendo. Agua y alimentos, más que nada. Y por ahí los recursos económicos, que se pueden sumar a la página, al Facebook en sí, que se llama... Eso es lo que le íbamos a preguntar, el tema del Facebook, para reiterarlo ya en la última parte, que la gente pueda contactarse con ustedes, es... Para Now Witchy Solidario, y tenemos, se está publicando continuamente el número de cuentas donde pueden ir depositando, por más pequeña que sea la ayuda... Todo suma. Todo suma. También en Instagram, pero no lo manejo yo, lo manejo otro integrante de grupo, pero igual todo llega, todo suma. Bueno, muy bien, así que vamos a dejar los contactos igualmente abajo de la nota, para que la gente pueda ver el teléfono, las redes sociales, el número de cuentas, así puedan colaborar y desde Entre Ríos estar presente, ¿no? Con toda esta movida solidaria. Sí, Entre Ríos está re presente porque ya estamos. Es re solidario. Y atrás, nosotros queremos decir también que atrás de nosotros hay mucha gente que trabaja, que busca las donaciones, que hace muchas cosas también. No es que nosotros dos solas hacemos. Tenemos un grupo atrás que es re colaborador también, así que nosotros eso queremos dejar en claro. Bueno, muy bien, vamos a estar siguiendo a través de LT14 Nacional Paraná, a través del diario Entre Ríos ya, todo lo que ustedes vayan haciendo, vamos a darle este espacio y también para mostrar, como bien lo decían ustedes, cuando estén allí, presentes en la provincia de Salta, ver el movimiento, ¿no? De que la gente que ha solidariamente colaborado pueda ver cómo se va manejando esto. Todo documentado, vamos a documentar todo, la entrega de... Para que sea lo más claro posible. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengan, por supuesto, excelente viaje, que les vaya muy bien todo lo que tiene que ver a esta movida solidaria, y será hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.